La actividad física y social fortalece el estímulo positivo para la cognición de las personas mayores, algo que vemos reflejado en este grupo de personas en la casa del adulto mayor en Concepción. La cueca y la música son sus motivaciones. Desde el 2006 se reúnen cada viernes en este espacio, donde destacan que están viviendo la edad de oro. Y claro, ya pasaron toda una vida trabajando y ahora buscan disfrutar cada instante en estas actividades. Vienen muchas personas. Se intenta o se hace el baile nacional para que todas las personas traten de aprenderlo y traten de disfrutarlo. Esa es la finalidad de este lugar, en que los adultos mayores vengan a divertirse, disfrutar y que cualquier tipo de enfermedad o depresión, todo lo que sea negativo para ellos, salga de sus vidas. Los que concurrimos casi todos somos adultos mayores. Y nos mantiene vigentes físicamente. El estado físico en la cueca nos da una vitalidad enorme. Nos sentimos, se nos olvidan las enfermedades y todo ese tipo de cosas. Es muy saludable el tema del folclore y de la cueca. La verdad, las cosas que mi grupo es un grupo con mucha gente. Tengo alrededor de 44, 45 alumnos. Por lo general, 35, 40 están en taller y trabajando y aprendiendo a bailar cueca, que eso es lo más grandioso. En el ámbito político, el partido Unión Demócrata Independiente presentó una propuesta de ley corta en materia de pensiones. Todo esto luego que la UDI se bajara de la mesa con el Ejecutivo a raíz del caso Convenios. No obsta a que nuestro partido tenga una propuesta importante para Chile en materia de pensiones. Y le decimos al gobierno, y en esta materia para nosotros es muy relevante, que deje de usar a la UDI como excusa para subirle las pensiones a los chilenos. Nosotros tenemos una propuesta que les venimos a presentar hoy día, que emana, como les decía yo, del trabajo de nuestros parlamentarios, de nuestros diputados de la Comisión de Trabajo. Los problemas de las pensiones de los chilenos se arrastran hace muchos años. En el mes de mayo del 2023, recibieron su primera pensión de vejez 13.700 personas, de las cuales el 53,1% corresponde a mujeres. La mitad de este grupo alcanzó a financiar una pensión menor de 52.809 pesos. Una realidad que el Poder Ejecutivo está trabajando. La verdad son muy pocos puntos, pero sí hay algo que puedo decir que estamos coincidentes, y es que el sistema de AFP no da el ancho para entregar pensiones dignas a los y las trabajadores que pasan por el proceso de jubilación. Eso sí, efectivamente estamos de acuerdo, no dio el ancho. Los montos de las pensiones en algunos casos se complementan con el aporte de la pensión garantizada universal, visibilizando la capacidad del sistema de cuentas individuales que administran las AFP. Pero lo más trágico, y esto hay que decirlo con claridad, porque hay que ver qué detrás, cuál es la política de este gobierno. Si que la UDI haya sacado una declaración, que es francamente increíble, o sea, se demoraron no sé cuántas semanas para decir que queremos seguir manteniendo todo como está, y no solamente seguir manteniéndolo, sino que además aumentarle un flujo del 60% de transferencia del salario de los trabajadores para financiar la inversión de este país. Intratemporal, por una parte tenemos pensiones que actualmente son muy bajas, y por otra tenemos que asegurar un sistema que luego, hacia futuro, genere pensiones más elevadas y más dignas. En las primeras décadas de funcionamiento del sistema de capitalización individual, las rentabilidades alcanzadas por las inversiones de los fondos de pensiones tuvieron un buen desempeño, pero con los años, las pensiones cambiaron. Si subimos el valor económico para un adulto mayor, la tranquilidad de ese adulto mayor, tanto emocional, física y mental, será mucho mejor. Cada autoridad debería hacerse una introspección para pensar cómo está mi abuela, cómo estará mi mamá. Yo tengo una pensión de 180 mil pesos aproximadamente. Coticé poco en realidad, tengo que ser honrado en ese aspecto. Y obviamente 180 mil pesos no me alcanza para nada. Felizmente todavía por ahí mantengo un trabajito que hago en el campo porádicamente, y eso me mantiene, me logra subir la pensión. Pero yo a mi edad, 76 años, yo ya no debería estar trabajando. Pero el sistema me obliga a hacerlo. El llamado es claro a pensar y proyectar el futuro en materia de previsión social con una mirada integral enfocada en el amplio espectro de aquellas generaciones que trabajaron décadas y hoy buscan tener la seguridad económica para su vida.